Hola, ¿cómo te va? Sí, sí, Vicente. Estoy con tres amigos. Eh, no, todo para vos, no. Es párpada. Dice que vayamos. Escuchame, exagerada. Conseguí tres pibas más. Estamos en la cantina. ¿Viene? ¿Más qué cantina? Esperá. ¿Qué cantina? Oíme, ¿la pasamos a buscar por ahí? Dice que tienen hambre. ¡Nosotros también! ¡Mi suerte! ¡Cállate! 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 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Entramos todos juntos o por ser carados? ¡No! ¡Todos juntos! ¡Así nos hacen una rebaja! ¡Vení, gorda, que no sos canchera! ¡Vení! ¿Buenas? ¡Cuatro piezas bien baratas! Tranquilo. 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 Me gusta mi perdón, ¿eh? Perdón, ¿eh? Andamos de parra. Andamos de parra. ¿Qué piso? ¿Qué piso? ¡Venticinco, veintiuno, veintiséis y veinticuatro! Segundo piso blanco, bonetería, niños, perfumería, jabones... Segundo piso, bonetería, mudanzas... ¡Venga, blanco, vencería! No, no, tranquilo, que la solución se cae. ¡Somos muchos! ¡No, que somos muchos! ¡Ssss! 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 ¡Pero habrás he visto! ¡Nadie! 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 ¡Pero he visto! ¡Domnika! ¡Jolito! ¡Jolito! ¿Qué querés? Veig vai... ¡Después me tocare a mí, ¿eh?! Señorito, acá tiene las sábanas limpias. Deje ser molestado. Oiga, ¿y qué me hago con las sábanas? Así es una juar de novia. ¿Ah, sí? ¿Juar de novia? Mire, yo debo quejar a ser ente, pero antes quiero ver qué es lo que pasa dentro de nuestra habitación, ¿eh? Y voy a mirar, y voy a abrir con esta llave, porque tengo que abrir. Y si cuando abra, me... ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, no! ¡Che! ¡Me robaron la piba! ¡Che! ¡Vamos! ¡Che, esa cosa no se hace! ¡En falluto! ¡Vamos! ¡Che! ¡Che, vamos! ¡Che! ¡Cambién no me gusta esta cosa! ¡Vamos, juro, que seguramente la tenemos! ¡Jurio! ¡Che! ¡Che! ¡Devuélame la mercadería! ¡Vamos, juro, muchacho! ¡Porque es que somos! ¡Somos no somos! ¡Che! ¡Devuélame la mercadería! ¡Vamos! ¡Dévuélame acá! ¡Devuélame acá! ¡Devuélame acá! ¡Devuélame acá! ¡Deguélame, está bien! ¡Está bien! ¡Guárdensela! ¡Yo, yo me voy! ¡Sí! 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 ¡Te la cambio! ¡Viva! 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 ¡No, no puede ser! ¡Recién lo tenía! ¡Ay, me los aguantaba! ¡No! ¡No puedes hacer esto! ¡Acá! ¡Viva! 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 ¡Hola! 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 ¿Qué hago? ¡Voy a ser padre! ¡Voy a ser padre! Bueno, lo que... ¡Y bueno! ¡Oh! Un exagerado que ya se está preocupando. Tranquilícese, mijito. Si tiene nueve meses por delante. ¡Yo la ayudo! ¡Y si nosotras también ayudamos! ¡Pobrecita! ¡No te vayas! ¡No seas así! ¡Arruinadores! ¡Qué barbaridad! ¡Esperen! ¿No va ningún médico en la casa? ¡Sí! ¡El de la catorce! Acá, doctor. Acá. ¡No! ¡No! Gracias. Y... disculpen todo el lío, ¿no? ¿Y cómo se metió en este asunto, Che? Y... esas cosas. ¿Pero usted sabía que ella estaba... así? ¿Y cómo no iba a saber? Y no le importó nada. ¿Qué cosa? ¿Qué co...? No, nada. ¿La piba está bien? Y... todavía no sé si es una piba. No, hombre. ¡La madre! Ah... sí. Sí. Habría que avisarle al padre, ¿no? Sí, el padre soy yo. ¿Usted? Pero dígame, ¿y no le da vergüenza traerla aquí? ¿Y qué quiere que le haga? Fuma el cálculo. ¡Qué viejo la flauta! ¿Cuántos meses antes? Conviene. ¿No? ¡Todo bien! ¡Y varón! ¡Varón! ¡Varón! ¡Tenga a mano! Que ya le vamos a avisar cuando pueda entrar. ¡Ja! ¡Chococinco! Y eso que no se lo merece, ¿eh? Bueno, pero... Yo quisiera decirle... ¿Qué? ¡Varón! ¡Varón! ¿Y? ¡Varón! ¡Varón! Sí, ¿qué haces aquí? Dejate solo abajo, a ver si se huele el tipo. ¡Ay, qué rico, ¿verdad? ¡Lindísimo! ¡Ago! ¡Quietito! ¡Que la tía Chichiro va a poner buen mozo! ¡Qué bonitos escarpines! ¿Y vos no viste los baberos? ¡Mirá qué preciosura! ¡Ay, qué divino! ¿Y el festón también se lo hizo usted, señora? ¡Claro, ella! ¡Tiene hambre! ¡Tiene hambre, angelito de Dios! ¡Qué lindo! ¿De quién es esta cosita linda? ¿De quién? ¡Qué amoroso! ¡Me lo comería besos! ¿De dónde le va a poner, doña? ¡Alfelmo, como el padre! ¡El padre! ¡Qué lindo! ¡Como el padre! ¡Alfelmo! 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 ¡Ajota! ¡Qué lindo! ¿De quién es esta cosita linda? ¿De quién? ¿Está bien? Pero, che, no hay derecho Está bien que tenían que ayudar Pero ahora, ¿por qué no vienen? Justo cuando estábamos en lo mejor Pero el que trae las yetas es este, ¿eh? Mejor cagarte y anda a buscarlas ¿Por qué yo? ¿Qué tal pensar? ¿Que me muero por una mina? Tranquilo, mamertos, tranquilo Pero, che, no tienen asfalto En cuanto se les pase el alboroto Van a venir más entusiasmadas que antes ¿Vos crees? Nene, lo dice papá No, no tiene asfalto Enfresa, sí, nunca debes No, no tiene asfalto ¿Por qué? No, no tiene asfalto ¿Con qué terminan? Oye, si, no tienen asfalto No, no tienen asfalto No, no hay asfalto No son, no hay asfalto No, no hay asfalto ¡Gracias!